¡Hola a todos! Bienvenidos nuevamente a En Casa con Patti. Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a hacer unas decoraciones de Navidad que me parece que son fáciles, además de que son muy económicas. Vamos a hacer un calendario de Adviento y una villa para velas o lucecitas de Navidad que las podemos hacer con jarrones de la tienda del dólar o con frascos que tengamos en casa y que podamos reciclar. Vamos a empezar con la villa de Navidad y para eso voy a usar tres jarrones de diferentes tamaños, pero si no tienen en casa o no los pueden conseguir, pueden usar unos frascos de vidrio, pintura acrílica blanca, una brocha y bicarbonato de soda y cinta preferiblemente de papel. Hacemos una figura de una casa, como ustedes la quieran, lo más simple posible. Esta es una que le voy a hacer una chimenea con ventanas y puerta. Simplemente pegan pedazos de cinta a cada lado del frasco que vayan a decorar. Pegan pedacitos de cinta en la parte de arriba, como ven en el video, para hacer una chimenea. Y pegan dos pedazos más largos que los van a cruzar en la mitad para formar el techo. Aquí ya se ve la figura de la casa y ahora lo que vamos a hacer es las ventanas y la puerta. De la cinta corté un círculo y lo pegué en la parte de arriba. Esa va a ser una de las ventanas. Y para hacer la puerta, pegué tres pedazos de cinta, le di una forma de curva en la parte de arriba y la pegué al jarrón. Para las ventanas que están al lado de la puerta, cortan ocho cuadritos pequeños y pegan cuatro a cada lado. Ahora vamos a mezclar la pintura acrílica con el bicarbonato de soda. Muchas personas me han preguntado que por qué le pongo bicarbonato de soda a la pintura. Y esto se hace simplemente para darle a la pintura una apariencia de cerámica. Cubrimos toda la superficie de la casa y la dejan secar. Para que quede más gruesa la pintura, pueden darle unas tres capas. Para acelerar el proceso de secado entre capa y capa, usé el secador de cabello. Pero ustedes intenten primero con un pedacito de pintura a ver cómo les reacciona, porque se puede cuartear. Al otro jarrón le hice esta figura y la última capa de pintura la puse dando toquecitos para darle una apariencia de repello. El otro jarrón tiene forma de iglesia y esta es muy sencilla. Simplemente se le hace el techo a la casa y en la parte de arriba la figura tiene forma de flecha. Cuando a la pintura todavía le falte un poquito para secar, pueden sacar la cinta. Si la dejan secar completamente, es posible que la cinta arranque la pintura que está en el frasco. Así que háganlo cuando todavía está un poquito húmedo. La cinta de las ventanas la saqué con un palito delgado para no dañar la pintura. A la iglesia creo que le falta un techo. Para hacerlo corté cuatro tiritas de cinta y pegué dos a cada lado. Y en la parte de abajo donde termina el techo, también puse otro pedacito de cinta. Esto lo hacemos a los dos lados. Pintamos y dejamos secar. Cuando esté casi seca la pintura, quitamos la cinta y ya quedó terminada. Para limpiar los bordes de la pintura, pueden usar un palito de madera. Yo estoy usando un lápiz que no tiene punta. Ahora vamos a hacer el calendario de adviento. Para eso vamos a necesitar un lienzo. Esto los pueden conseguir en la tienda del dólar o en tiendas donde vendan artículos para manualidades. O pueden usar un cuadro ya viejo que no les guste y que le quieran cambiar el look. Aquí como ven estoy separando el lienzo del marco y lo voy a cortar porque quiero pegar el lienzo en la parte de arriba del marco de madera para que parezca que tiene un marco de un borde más delgado. Así como lo ven en el video. Esto va a hacer que esta manualidad se vea de mejor calidad y mejor terminado. Ya cuando no tenía cortado, pinté el lienzo con pintura acrílica roja. Mientras el lienzo seca, voy a hacer una coronita con dos limpia pipas que nos va a servir para marcar los días del calendario de adviento. Las enrollamos entre sí, hacemos un círculo y el resto de material lo enrollamos dentro de ese círculo. Después lo podemos decorar con un moñito o con unas piedritas decorativas, con lo que ustedes tengan. Para que la corona no se pierda y esté siempre con el cuadro, le vamos a poner un cordoncito. En este caso voy a usar uno dorado que lo voy a pegar al cuadro más adelante. Ahora que ya está seco el lienzo, podemos hacer el triángulo donde van a ir los números. Para eso pueden usar un pedazo de papel que van a dividir en partes iguales. El triángulo que voy a hacer en el lienzo es de siete líneas. Este que hice en el papel es de más líneas, pero no las voy a usar todas. Con un lápiz voy a marcar donde están las líneas para tratar de que los números me queden derechos. Ahora voy a usar una regla que voy a poner sobre los puntos y sobre la línea que me está marcando la regla es donde voy a pintar los números. Para hacerlos voy a usar un sharpie, es un marcador negro, pero ustedes pueden pintarlo si tienen buen pulso. Y en esta imagen les muestro cómo distribuí los números. Si no tienen buen pulso, entonces pueden usar calcomanías o stickers de números que también va a hacer que se les vea muy bonito. Yo no tenía suficientes, por eso no los usé. Después pegué el lienzo a un pedazo de cartón del mismo tamaño para que me quedara un poquito más grueso. Para decorar la punta del árbol voy a usar un sticker en forma de estrella. Y para colgar la corona voy a usar estos taches, pero para hacer que se vean un poco más festivos, les voy a pegar en la punta una piedrita decorativa. Con uno de los taches hice los hoyitos primero para que me quedaran bien alineados. Y para que no se me fueran a soltar, los pegué con una gotita de silicona caliente. Puse el lienzo sobre el marco y lo pegué con silicona caliente. Para no tener un accidente y de pronto chuzarnos con estos taches, vamos a poner un pedazo de cartón del tamaño del marco y lo vamos a pegar por la parte de atrás. Para darle un toque rústico al cuadro, voy a cubrir el borde del lienzo con un pedazo de cordón de jude, que también va a servir para que se vea un poco mejor terminado. Y la parte de arriba donde se une el cordón, la voy a cubrir con unas hojas muy navideñas y unos acebos rojos. La punta del cordón de la corona la voy a pegar debajo de las hojas para que no se vea. Para colgarlo pueden pegarle una cuerdita en la parte de atrás. Yo lo quiero de pie, así que para eso voy a usar unos bloquecitos de madera que tenía en casa y se los voy a pegar en la parte de abajo. Se los puse doble para que le diera más estabilidad. Pero si ustedes tienen un portarretrato o un cuadro de pie viejo que ya no usen, de esos que tienen el soporte por la parte de atrás, se lo pueden pegar. Y así queda terminado. Creo que es un DIY muy bonito que podemos hacer en casa para mostrarle a los niños cuántos días faltan para que llegue la Navidad. Y esta es la villa navideña que creo que con unas velitas o unas lucecitas de Navidad serán una perfecta añadición para sus decoraciones que además son muy fáciles y económicas de hacer. Y miren qué bonitas se ven estas decoraciones con la estrella que hicimos en el video pasado y con el gnomo que hicimos el año pasado. En la parte de arriba les dejaré el link para que lo vean. Bueno mis queridos amigos, espero que hayan disfrutado este video tanto como yo disfruté haciéndolo para ustedes. Si les ha gustado no olviden de regalarme sus likes y decirme en los comentarios cuál de los dos les ha gustado más y cuál piensan hacer. Besos para todos y los espero en un próximo video. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!